Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 321 Reinvención Profesional. ¡Hola comunidad! ¡Qué alegría coincidir una semana más en este espacio! En este programa vamos a dar continuidad al episodio anterior, donde les hablé sobre duelo profesional. Así es que si no lo han escuchado, sugiero que vayan a hacerlo en el episodio 321. En él les hablé sobre todo el proceso de duelo que podemos atravesar en las diferentes etapas de nuestra carrera profesional. Y ahora vamos a ver qué sigue. Después del duelo profesional, la gran invitación es a reinventarnos. Y de eso vamos a hablar en este programa con una gran invitada, que es la coach Adriana Arrazola. ¡Que disfruten el programa! ¡Hola Adriks! ¡Bienvenida al podcast! ¡Qué alegría tenerte aquí nuevamente! Ana, qué gusto estar en uno de mis espacios favoritos contigo y con toda tu comunidad. Me llena de gozo estar aquí. Ya sabes que eres una de las consentidas de este programa. Y bueno, aunque ya nos has acompañado antes, me encantaría, porque además tiene que ver con el tema del que vamos a hablar. Tú te has estado reinventando profesionalmente. Me encantaría que te presentaras, para que la gente te conozca, si no te conocen, o que conozcan qué estás haciendo ahora. Gracias Ana. Pues mira, yo actualmente soy coach de vida. Y me dedico a la reinvención profesional, además de que soy escritora y emprendedora. Tengo varios años ya trabajando como coach, pero esta es, digamos, que mi segunda profesión. Porque durante muchos años yo trabajé como contadora, que fue mi primera profesión. Y ahora me dedico a acompañar a todas esas personas que tienen ganas de reinventarse, pero no saben cómo hacerle. Desde que puede ser desde la parte de, no sé, quiero algo distinto, pero no sé qué. Allá sé qué quiero hacerlo, pero no sé cómo hacerlo. Fíjese comunidad que cuando Adrix me platicó, ¿no? Que estaba enfocando su coaching a esto de la reinvención profesional. Bueno, desde el término me pareció poderosísimo y además muy necesario. Porque creo que cada vez vamos a ver más que le vamos a ir dando como diferentes rumbos a nuestra profesión. Entonces, quiero preguntarte, Adrix, primero, si nos pudieras definir bien qué es esto de la reinvención profesional. Ahorita nos las platicaste un poquito, pero también tú, ¿cómo llegaste a dedicarte a este tema? Mira, Ana, la forma más sencilla de decir qué es la reinvención profesional es que cuando tú te reinventas profesionalmente, estás cambiando la forma en la que te presentas al mundo. Tiene mucho que ver del terreno del hacer. Ahorita más adelante vamos a platicar porque a veces se confunde con el terreno del ser. Pero realmente la reinvención sería como hacer un cambio de rumbo, como si tú vinieras en la carretera en tu coche y dijeras que vas para el norte y llevas varios años y ando hacia el norte y llega un momento en el que dices, ahora voy a hacer un alto y voy a girar en otra dirección. Esto no te convierte en otra persona. No es que digas, ahora voy a ser, no sé, alguien distinto, sino que eres tú porque tu esencia no cambia, pero sí cambia lo que tú haces. A mí me encanta el tema de reinvención profesional porque en la reinvención ocurren dos transformaciones personales muy grandes. La primera transformación es la que te lleva justamente a decidir que te quieres reinventar. Vienes de un proceso donde tú ya sientes que ya no te gusta lo que haces o has encontrado nuevos intereses o pasiones o sobre lo que haces lo quieres hacer de una manera distinta. Y después, la segunda transformación que ocurre es cuando decides reinventarte. Todo ese camino de reinvención implica también otra transformación personal. Ya lo comenté también de alguna manera, pero es que cuando tú te reinventas de profesionalmente, esto puede ser que tú cambies a tu profesión o que tú cambies la manera en la cual estás desempeñando tu profesión. De hecho, tú ya platicaste en un capítulo anterior sobre esto. Qué interesante porque ahora que te escucho, o sea, veo cómo yo sin tener este término me he reinventado profesionalmente en muchos momentos. Y creo que muchas personas tal vez también, ahora que decías, que hacías menciona a esto que ya platiqué, es yo ya he platicado aquí en el podcast cómo viví la transición de ejercer mi misma profesión, pero desde un paradigma distinto, ¿no? Cambiar desde el paradigma centrado en el peso a un paradigma no pesocentrista. Y eso también es una reinvención profesional, ¿no? Y otras personas lo que hacen es sí hacen un cambio radical, ¿no? De dedicarse a una cosa, de haber estudiado una cosa, dedicarse a otra cosa. Entonces, qué bonito como reconocer que la reinvención, creo que es un proceso, ¿no? En el que muchos estamos, pero al que a veces nos resistimos. Sí, sin duda, es un proceso en el que muchos estamos, que muchos ya lo hemos transitado o lo han estado transitando y a lo mejor no lo has reconocido como tal. Y quizá cuando nos escuches hoy te des cuenta de que efectivamente ya lo has estado haciendo y que si a lo mejor no con esta conciencia, pero pues vas a ver, si ya lo quieres ahora hacer, ya puedes hacerlo en conciencia utilizando muchos de los recursos que te llevo ya a reinventarte. Joana, fíjate que llegué a esto de casualidad, por así decirlo. Yo tenía ya varios años ejerciendo como coach y hace un par de años de repente me empezaron a buscar algunas personas justamente para que se encontraban en este punto en el cual decían, oye, quiero hacer un cambio, no me quiero dedicar a esto, pero no sé cómo hacerle. Y empezaban conmigo los procesos de coaching para trabajar justamente esta parte. De repente me di cuenta que ya no era una persona a la que llegaba, sino que ya habían llegado dos, tres clientes que me estaban, que venían con el mismo tema de reinventarse. Y eso me puso como focos rojos. Y entonces empecé a abrir mi mente hacia ello y descubrí que alrededor mío había muchos conocidos, muchos amigos que estaban en este mismo punto donde decían, oye, ya mi carrera profesional, el trabajo que estoy desempeñando, ya no, y quiero algo distinto, pero muchas veces ni siquiera sé qué es, o algunos ya lo tenían claro, pero el atreverse a dar ese paso, a dejar esta primera profesión a una nueva, pues estaban ahí atorados, ¿no? Y entonces cuando noté esto, dije, vaya, es un tema que puede ser interesante darle la, o sea, abordarlo desde el coaching, ya lo estaba haciendo con alguno de mis clientes. Y hasta ese momento, Ana, dije, ah, caray, pero si eso fue lo que yo hice. Hasta ese momento dije, ah, pues sí, es cierto, sí, yo ya me reinventé profesionalmente y con un giro bastante drástico, por así decirlo. Yo estuve más de 30 años trabajando en el mundo corporativo. Yo, mi primera carrera fue contadora pública. La verdad, la ejercí con mucha pasión y mucho gusto muchísimos años, hasta que de repente lo que a mí me hizo cambiar, cuestionarme, fue cuando me di cuenta que ya estaba un poco quemada en el tema de mi carrera, en mi trabajo, y que pensar que me iba a dedicar todavía los siguientes 20 años de vida a eso, dije, ay, no, la verdad es que ya no, ya no siento que aquí pueda aportar. No es algo que se soluciona cambiándome de trabajo como contadora a otra empresa o a ejercerlo desde otro lugar. Esto ocurre a la par de que yo estaba experimentando diferentes, pues, diferentes cosas, ¿no? Me certifiqué como en la filosofía de Luis Hey, y ahí fue donde después encontré el coaching. Y cuando encontré el coaching, haz de cuenta que yo sentí que fue como un renacer. O sea, de repente toda esa apatía que yo tenía en mi trabajo, todo ese cansancio, todo ese burn out, de repente el coaching vino así como sentía yo, como cuando estudiaba la carrera de contadora, ¿no? De decir, quiero más, quiero aprender, me estaba certificando, me quiero empapar de este tema, claro que me quiero dedicar a eso. Y en el momento en el que empecé a visualizar una nueva profesión, que es el coaching, haz de cuenta que yo pensaba en muchas cosas, la emoción, sentía la emoción y las ganas, ¿sabes? Este renacer, ¿no? Este volver a conectar con algo que me gustaba, donde sentía que podía ser útil, donde mis talentos podía ponerlos al servicio. Y así fue como cambié, dejé mi trabajo como contadora. Ahora, fíjate que además pasó algo muy curioso, porque yo ya tenía armado, bueno, todo mi plan, mi plan financiero, mi plan de carrera, para poder dejar mi trabajo corporativo y dedicarme al coaching. Y sin embargo, me quedé unos tres o cuatro años entre, sí, sí, ya renuncio, ya me dedico a esto, no, sigo en paralelo con las dos profesiones, me quedé ahí atorada. Y entonces descubrí que hay un montón de trabajo que hacer para poder dar este salto, que justamente es lo que yo ahora pongo al servicio de mis clientes. Ay, Adri, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Me emociona esto que nos compartes, y creo que va a conectar con muchas personas. Y ahorita que decías que de pronto tú te encontraste en una profesión que gozaste por muchos años y que te dio satisfacciones, pero de pronto te encontraste fatigada, ¿no? Con este burnout quemada, me gustaría que platicáramos qué otros indicadores nos podrían ayudar a identificar que quizá ya es momento de reinventarnos, de cerrar un ciclo con nuestra profesión y pasar al siguiente. Ahorita dijiste eso, ¿no? Sentirnos así como en burnout. Fíjate qué otro que a mí me viene a la mente es empezar a sentir un aburrimiento, ¿no? Es como una, y no es como de un ratito, ¿empieza a ser constante eso de ya no me motiva, ya no me reta, ya me estoy sintiendo así como en automático en mi trabajo? ¿Qué otro identificas tú? Mira, tengo dos que me vienen a la mente. La primera es uno que incluso tú lo has comentado ahorita y quiero nada más ahondar un poco más, y fue una experiencia que contó el gran presentador americano David Letterman. Él dice, él tuvo muchos años un show en Estados Unidos donde todas las noches entrevistaba a un artista y era uno de estos clásicos late shows. Y entonces dice que un día su esposa le dijo, oye, ¿y a quién entrevistaste en el programa esta semana? Y no le pudo responder. O sea, no se acordaba a quién había entrevistado. Y él, sí, y él, no te estoy diciendo que entrevistara, o sea, él entrevistaba a Beyoncé, a grandes artistas. Él ya no se acordaba. Ese momento para él fue un foco rojo. Se dio cuenta de que había estado trabajando en el piloto automático y que era el momento de dejar uno de los shows más exitosos de la televisión americana. Se dio cuenta que no estaba viviendo, estaba sobreviviendo. Y esa es una gran señal. Cuando tú te das cuenta que ya lo haces en piloto automático, que empieza el lunes y que de repente te das cuenta y ya es viernes y no supiste ni qué pasó en el Inter, ahí hay un foco rojo, hay una señal a ponerle atención. La otra, la segunda que a mí se me ocurre es que, o bueno, que también veo mucho entre mis clientes es, a ver, vamos a futurizar. Te ves, o sea, preguntarte, me veo haciendo esto, los siguientes 20 años de mi vida, 10 años de mi vida, no sé, dependiendo del punto en el que te encuentres. Pensemos además que hay otra cuestión. Nosotros somos ya generaciones que vamos a llegar a vivir 90, 100 años probablemente. Y que más allá del tema económico, que en el cual muchas veces se sustenta el trabajo, también hay un, o sea, seguir trabajando te mantiene vivo, te mantiene con esta sensación de ser productivo. Entonces vamos a trabajar probablemente hasta los 80, 90 años. Entonces, preguntarte, me veo haciendo esto los siguientes 20 años de mi vida. Y otra pregunta que puede ser muy interesante para hacerte es, sería, si no me pagaran por hacer esto, ¿lo haría? O sea, yo trabajaría de a gratis. Y si tu respuesta es no, pues ahí nada más checa a ver qué está pasando. Estas son preguntas para que vayas midiendo a ver qué es lo que, si todavía esto que estás haciendo te emociona, ¿no? Y por supuesto, un gran maestro que tenemos y del que tú siempre hablas es, ¿qué dice tu cuerpo? ¿Qué dice tu cuerpo los domingos en la tarde? Cuando dices, mañana me tengo que ir a trabajar, ¿no? Y todas las mañanas cuando suena el despertador y tu cuerpo dice, no, más tiempo, por favor, no quiero, ¿no? Se hace hasta conchita. Hay que poner atención, ¿no? Y hay que hacer un trabajo de indagación para ver si efectivamente es una cuestión que a lo mejor es el lugar en el que lo estás desempeñando o si ya es momento de hacer un cambio más drástico. Muchas gracias por estas preguntas poderosas. Y ahorita con la que nos compartías de te ves en un futuro aquí, ¿no? Te ves los siguientes 10, 20 años en esto. Algo yo también que he visto es que algunas personas, y tú lo mencionaste en tu historia, también les ayuda a proyectar en cuanto a, ¿me veo como mi jefa? O sea, a mí lo que sigue es, no sé, ya ser la directora, gerente, etcétera. ¿Me veo ahí, no? O a veces decir, ay, ¿hacia dónde crecer? Porque a veces es de, ¿y qué sigue, no? O sea, ya llegué tal vez al top y me veo, o sea, como, ¿qué sigue, no? Después de esto. Entonces, creo que proyectar al futuro es una gran idea. Otra que tú también nos decías ahorita con tu historia es el encontrar otra pasión también es un indicador. Que de pronto se empieza ahí a colar, ¿no? Un nuevo tema, un nuevo interés, una nueva actividad a la que cada vez le damos más espacio en nuestra vida, que hace brincar a nuestro corazón, que tiene nuestra mente creativa, que nos hace a veces soñar, ¿no? Con, ay, ojalá me pudiera dedicar a esto, o vemos a la gente que se dedica a eso, y cómo me encantaría hacerlo. Creo que ese también es otro indicador, ¿no crees? Sí, súper fuerte. De hecho, fue algo que a mí me pasó. A mí se juntó esta parte donde, ah, ya no, y de repente encontrar algo nuevo, algo que me emocionara mucho. Y para este tema me gustaría mucho invitar a la gente a que exploren, ¿no? A que estén, ¿no? Porque a veces estamos tan metidos en el día a día, lo que estamos haciendo, que no descubrimos cosas nuevas. Entonces, a veces sí, pero es un gran indicador, algo que te emociona más, que dices, voy a buscar para allá, voy a explorar. Oye, y uno último que sí me gustaría poner sobre la mesa, es que en muchas ocasiones la reinvención profesional no viene de una inquietud personal o de una decisión. También a veces la vida nos pone en eso, ¿no? Hay personas que de pronto pierden el trabajo o que por alguna razón, ¿no? Viene esta, ya no puedo hacer lo que estaba haciendo. Y qué importante también tomarlo eso como una oportunidad. Es un duelo muy profundo, ¿no? Cuando viene un cambio laboral que no esperamos, que no buscamos, que no queríamos, pero que finalmente es, es la realidad. Y también decir, bueno, tal vez esta es una invitación a reinventarme, ya sea en mi misma línea profesional o quizá moverme a otra. Y creo que muchas personas cuando no lo toman como una oportunidad reinventarse, se quedan muy atoradas en el duelo. Sin duda, es un gran golpe, es algo que pasa mucho y que sí, efectivamente, la gran diferencia es que si lo ves como una oportunidad. Fíjate que esto me recuerda mucho a como nosotros crecimos, muchas veces se había pensado que, pues si ya te aguantabas en el trabajo lo que estabas haciendo, te esperabas a la jubilación y entonces sí, ibas a hacer lo que tenías ganas de hacer, ¿no? Entonces, empezar a romper con estas ideas te permite que en el momento en el que tú no lo decidas, sino que alguien más decidió que hasta ahí, hasta ese día vas a hacer ese trabajo, lo tomes como esta oportunidad, viviendo el duelo y todo lo que ahorita también vamos a platicar, pero decir, ok, esta es una oportunidad, ¿para qué? ¿No? Y de ahí partir. Y ahorita que tocabas esto de cómo era la vida antes, ¿no? Con qué ideas crecimos o qué vimos, ¿no? Cómo vivieron su vida profesional nuestros padres, nuestros abuelos. Creo que también este tema de la reinvención profesional es muy importante y hace tanto clic ahora porque la vida ha cambiado muchísimo. Lo que primero decías, ahora vamos a vivir más años con más calidad de vida y más años productivos. ¿Qué queremos hacer con eso? Por otro lado, antes había mucho la idea de te metes un trabajo, lo haces por toda tu vida, te jubilas y ya, y ahora no hay la certeza de eso. O sea, no hay un trabajo que te garantice que ahí vas a poder estar 30 años y un día jubilarte y que te van a dar una pensión. O sea, esa vida ya cambió. Y creo que también han cambiado los pensamientos, ¿no? También creo que nos estamos abriendo a algo más fluido de decir, pues puede haber muchas cosas que me gusten, ¿no? Y le podría dar ese espacio en mi vida. Creo que también esto de la reinvención profesional es muy como sintomático de los tiempos que estamos viviendo. Sí, sin duda, ¿eh? O sea, estoy segura que la mayoría de los papás de los que nos están escuchando ahorita ni se lo plantearon. Era como de, aquí me voy a jubilar y ya, ¿no? Pero a mí lo que me gusta mucho platicar con mis clientes de reinvención profesional es contarles que estamos viviendo un... O sea, tenemos una educación para un mundo que ya no existe. Nos educaron con un set de creencias y de información para un mundo que hoy en día ya no existe. Entonces, todos los que andamos 30, 40, 50, es como de, a ver, ¿no? Porque ya las nuevas generaciones ya vienen con todas estas nuevas ideas, pero nosotros es, espérame, ¿cómo que? No, o sea, ya no, difícilmente vas a encontrar un trabajo donde te dé para comprarte una casa para unos hijos, para jubilarte y con una pensión. Eso ya no existe. El mundo está cambiando. Y no solo eso, también, otra de las grandes oportunidades que nos presenta es que todas esas profesiones es que eran las profesiones, las buenas profesiones. O sea, sé doctor, sé contador, sé licenciado, ¿no? Las acreditadas, porque son de las que vas a vivir muy bien, ¿no? Y ahí va uno, estudiaron, que no le gustara eso porque era lo bien visto, ¿no? Hoy en día te puedes dedicar, o sea, a hacer videos y de eso puedes vivir. Te puedes dedicar a hacer fotos, a hacer programas, en fin. O sea, ya el mundo nos está presentando la oportunidad de dedicarnos a cualquier cosa que nos guste. Sí, y eso también, qué emocionante es, ¿no? Porque es la oportunidad de desarrollar muchos talentos. Cuando nos estabas compartiendo tu historia, Drix, dijiste que del momento en el que tú decidiste, ok, ¿no? O sea, quiero cambiar mi profesión, quiero moverme hacia otro lugar, a que lo hicieras, ¿no? Pasaron años, ¿no? O sea, no es, no meses, pasaron años. ¿Qué sientes que pasó ahí? Había miedos, y me gustaría que habláramos de cuáles son los miedos, porque sí es cierto que hay mucha gente que dice, es que sí, yo ya no me veo aquí, pero no del paso. ¿Qué pasa? ¿Qué miedos surgen? Sí, fueron varios años donde yo sentía que me encontraba en, daba un paso para adelante y uno para atrás, ¿no? ¿Sabes? Cuando te quedas en un bucle donde sí, no, sí, no, y había semanas donde decía, hoy sí renuncio, esta semana sí renuncio. No, no, espérame. Claro, mira, había muchos miedos, muchos asociados a una mentalidad, o sea, a muchas ideas que yo no había terminado de trabajar y que el coaching me vino a ayudar a trabajar para que yo pudiera dar el paso. Desde no estoy lista, desde, bueno, porque además yo estaba haciendo un cambio donde yo había sido empleada durante 30 años de mi vida y había decidido que mi nueva profesión la iba a ejercer desde un emprendimiento, ¿no? Que no tiene que ser forzoso para todos porque no es para todos, cada quien decidirá cómo es, ¿no? Pero, por ejemplo, era como de, oye, yo tengo una paga mensual asegurada, ahora sí que nomás con presentarme a trabajar, ¿no? Ya haciendo, pero era, y ahora pues yo tengo que ver de mis propios, o sea, tengo que organizarme con mis propios recursos. Había un miedo a no dar el ancho, había un miedo, había, ¿sabes también qué? Había temor a enfrentar el duelo, porque también pasa, ¿no? De decir, claro, hay un montón de pérdidas asociadas, pérdidas, por ejemplo, incluso del estatus, ¿cómo la licenciada ahora es coach? Mira, nada más, ¿no? O sea, como pobre que ya, no, no le queda de otra, ¿no? O sea, ¿sabes? Un montón de ideas que eran en ese, al principio eran más fuerte que mis ganas de reinventarme, al grado que me quedé en ese bucle un buen tiempo. Entonces, el trabajo de la reinvención, pues no solo es, pues ya cambio y mañana me dedico a este otro, ¿no? Y a ver cómo le hago. Es un proceso que transcurre en un tiempo. ¿Qué tiempo? Eso dependerá de cada quien. De cada quien y del cambio que enfrente y de los, y cuando digo, de los recursos que va a necesitar para hacerlo. Y cuando digo recursos, no son únicamente económicos. Esa es una parte de la ecuación. Recursos emocionales, recursos mentales. O sea, ¿cómo vas a hacer para cambiar muchas de estas ideas que, pues, te tienen ahí atorada, ¿no? Entonces, eso fue lo que a mí me detuvo durante ese tiempo y que, afortunadamente, tuve de las herramientas para poder trabajar al grado de decir, estoy lista para irme. Por favor, señores, ¿no? Este, ya, negociamos mi salida, que fue al final lo que yo pude hacer. Y digo, ok, ahora sí, ya lo, ya se concretó y empiezo con esta nueva profesión. No de cero, que esa es también otra de las grandes ideas que tenemos, ¿no? Que era, ¿cómo voy a perder todo lo construido? No, no se pierde, se transforma y muchísimo de hecho te sirve para poder construir lo nuevo. Ah, gracias por decir esto último, porque creo que ese es un gran miedo, ¿no? De, mucha gente dice, ¿pero qué voy a echar a la basura todo lo que hice antes? O, voy a desperdiciarlo y entender que no, o sea, esta es una reinvención, ¿no? O sea, como retomando y nada más redirigiendo como hacia dónde voy, pero desde la persona que hoy soy, con todo el conocimiento, los recursos, los contactos que hoy tengo. Oye, me gustaría poner sobre la mesa también un par de miedos que yo identifico mucho. Uno, la edad. O sea, creo que también, mientras uno va siendo de mayor edad, pesa más, ¿no? Hay más miedo al cambio, como ahorita, este, hay también más miedo al futuro, ¿no? Y también como una vergüenza ahí, ¿no? De cómo esta edad, y que viene, o sea, ahorita me vino porque creo que viene muy relacionada con cómo voy a empezar otra vez. Sí, no, el de la edad, te des dulísimo, ¿eh? Yo, de hecho, una de las cosas que más se sorprende a la gente es cuando yo les digo, es que yo, a los 45 años, empecé, empecé mi, empecé mi trabajo como coach, como escritora, y como emprendedora. A los 45, en otro momento era como de, y por supuesto, fíjate, hay una cosa con, cuando te digo de este set de información con la que crecimos nosotros, que ya no está vigente y que aplica ahora es, es esta idea de que una persona que cambia de profesión es alguien inestable, que no sabe lo que quiere, que ya anda dando tumbos, ya anda perdido, cuando es una cuestión perfectamente natural, como seres humanos vamos cambiando, tenemos nuevos intereses, ganas de experimentar, ya quedarnos para siempre en un solo lugar, pues no, el propio mundo nos está empujando a ello, entonces, el de la edad es así de los, de las, de, o sea, como antes de cualquier, no, pero es que yo, y fíjate, pero mira, Ana, otra cosa que es bien curiosa, tú me dices, sí es cierto, mientras más edad, creemos que vamos a echar por la borda más cosas, lo cual, bueno, ya dijimos que eso no es cierto, lo curioso con la edad, es que igual lo dice alguien de 30, de 29, que ya es muy tarde, que alguien de 55, o sea, eso es bien chiste, lo cual habla, o sea, curiosamente sustenta el que la edad no es importante, ¿no? Entonces, es, este, es, es una cuestión mental, es una idea que también se puede rebatir. Sí, es cierto, ¿eh? Yo he acompañado en mentoría a algunas colegas que, o sea, todavía están en sus veintes, ¿no? Y entran ya en esta crisis, ¿no? Y, y es como, pero cómo, ¿no? Ya es muy tarde, y yo pensando en, tú tienes toda la vida por delante ahorita, hasta otra licenciatura te puedes echar, ¿no? Pero sí es cierto, es como esa percepción, ¿no? Lo cual también es buena noticia, porque con eso podemos trabajar mucho. Y bueno, precisamente, Adrix, por, con tu experiencia personal, y con tu experiencia profesional, acompañando a muchas personas en esta reinvención, tú has creado un modelo, ¿no? Porque, o sea, con unas fases muy claras, justamente, pues, para ir enfrentando todos estos miedos, estas dudas que hay. Y fíjate que me gusta mucho que sea un modelo con fases, porque creo que también algo que se experimenta mucho en este proceso, y sobre todo al inicio, es sentir mucha confusión, y como que sentirnos muy abrumados, o al menos esa ha sido mi experiencia, ¿no? Como decir, a ver, sí quiero hacer este cambio, pero ¿cómo? Y se ve tan grande, y se ve tan difícil, y luego a veces hay esta confusión de, ¿pero qué hago? ¿Hago esto? ¿No lo hago? ¿Cuándo lo hago? Que, como todo ponerlo en un proceso, y darle cierta estructura, creo que también es como muy sanador, y baja mucho esta sensación de, pues, de ansiedad. Sin duda, Ana, mira, sí, efectivamente, yo he identificado ocho fases en la reinvención profesional, que como tú dices, permite que vayas, ahora sí que bocado a bocado, transitando por tu reinvención profesional, partiendo del principio que la reinvención profesional es un proceso, ¿no? O sea, es un proceso que te digo, lleva algún tiempo, cada quien definirá cuánto tiempo, cada quien es distinto, pero es un proceso que va sucediendo, y que va, y en la medida en que vayas abordando cada una de las fases, vas a poder tener un proceso mucho más gozoso, que ahorita platicamos de eso, porque es parte de una de las fases, lo vas a poder disfrutar, porque también es una oportunidad, y es emocionante hacerlo. ¿Nos puedes dar así como una probadita de las fases, o mencionar cuáles son? Sí, mira, la primera fase es la fase de tomar la decisión, y muchos dirán, espérame, ¿cómo si yo tengo ganas de reinventarme? Y pues ya, no, tomar la decisión es decir, sí, me voy a reinventar, y empezar a tomar, a tomar acciones que te permitan darle esta certeza a tu cerebro de que te estás reinventando. Si tú no tomas la decisión, solo tienes un deseo, unas ganas de, ay, ¿qué puedo? Ojalá me reinventara, quisiera hacer un cambio, y ahí te puedes quedar, y pasan todavía muchos años más antes de que decidas hacerlo. Entonces, la primera parte es, la primera fase es tomar la decisión, y decirlo así como con todas sus palabras, con todas sus letras, incluso comunicarse a, quiero reinventarme profesionalmente. Oye, qué emoción, se me puso hasta la piel chinita, porque es cierto, cuando uno ya lo dice como, esto es lo que quiero, y esto es lo que voy a hacer, cambia, cambia lo que tú decías, de ser solo un deseo, un anhel, una idea, un sueño, a, eso ya lo aterriza, y abre la oportunidad para empezar a planearlo. Por supuesto, y empezar a tomar acciones. La segunda etapa es algo que tú manejas muy bien, que es vivir el duelo. Fíjate, y lo primero que me gustaría decirte respecto al duelo, es decirte que el duelo no se planea, o sea, puedes contemplar que van a suceder varias cosas del duelo, pero en realidad el duelo se vive, porque hasta que lo vives, vas a saber exactamente a qué es a lo que te vas a, a lo que te vas a enfrentar, ¿no? Qué emociones son las que se te van a presentar, y en esta fase del duelo, por supuesto que hay esta pérdida que genera dolor, pero también hay muchas oportunidades, entonces utilizar esta fase para conectar con lo que dejas, pero también con lo que viene. Sí, me encanta que hayas incluido una fase de duelo, y me encanta que esté desde el inicio, porque sí me parece crucial, y no reconocerla y no trabajarla puede ser un gran obstáculo, ¿no? Para continuar con el proceso, ¿cierto? No, bueno, no solo un obstáculo, Ana, muchas personas se quedan ahí entre no lo quiero vivir, y entonces ya no se reinventan, y entonces la mente además, pues nos mete en la trampa de, pues es más fácil regresar a lo conocido, aunque ya no me guste, aunque ya no me genere emoción, pero aunque sea en piloto automático, pero pues me regreso, entonces no saber que viene el duelo y no transitar en él, puede hacer la diferencia entre reinventarte o no. Me gustaría que nos detuviéramos un poquito más, hablar de esto del duelo, a veces las personas se asustan con el término duelo, Se asusta, lo relacionamos mucho con muertes, fallecimientos, mucho dolor, pero también el duelo es nacimiento, ¿no? En el duelo es poder darnos un espacio, salir del corre, corre, entonces cuéntame un poquito más de esto. Mira, yo lo he identificado y lo tengo muy claro, porque a mí me sucedió algo que me tomó totalmente inesperada, yo te comenté que dejé el mundo corporativo para dedicarme a mi emprendimiento de coaching, y yo tenía, yo más o menos tardé seis meses en salir de la empresa, seis meses en lo que yo platiqué y dije, oigan, quiero salir, ¿cómo le hacemos? Y según yo, en esos meses, en esos seis meses, en lo que llegó el día en que fue mi último día de trabajo, según yo, ya había trabajado el duelo, ya había, ¿no? Voy a, va a haber pérdida de esto, sí, la transición, tal, ¿no? Yo, de hecho, termino de trabajar un día viernes del mundo corporativo y el lunes, sentada en la computadora en mi casa, dije, ahora sí, viene mi trabajo como coach de lleno, tal, y yo me sentía muy mal, y como yo ya había pensado que había pasado la etapa del duelo, yo no podía identificar qué era lo que me estaba sucediendo, pero yo sentía, sentía incluso el cuerpo en esta parte como de, ya habíamos dicho, ¿no? Como cerrado, como con, con desánimo, yo decía, pero si esto, o sea, tengo años queriendo en esto y finalmente lo conseguí, ¿cómo es que ahora tengo apatía? Tengo dudas, tengo la, tengo el síndrome del impostor de no lo voy a lograr hacer, ¿cómo es que ahora estoy viviendo? Si tengo años preparándome para esto y ahora que sucedió, ¿cómo es que estoy viviendo? Entonces me di cuenta, cuando ya lo pude nombrar con el apoyo de especialistas, dije, claro, estoy viviendo en duelo, estoy enfrentando todo lo que he perdido, que no solo es el salario semanal, quincenal, que no solo es a los compañeros de trabajo, que no es que era mi familia la que yo sentía, ¿no? Porque veía todos los días ahí en el trabajo, no, son muchas cosas más, incluso cuando uno deja el mundo corporativo, también hay una pérdida de poder y eso pega muchísimo, de eso pocas veces se habla. Yo decía, ¿qué es lo que me pasa a mí? Yo tenía además un puesto directivo y pues yo tomaba el teléfono y se pasaban cosas, y de repente estoy en mi casa y ni hay teléfono y me acuerdo que me reía porque yo decía, le pido, hasta le pido algo a mi gatita y ni ella me hace caso, ¿no? Entonces era como de, ¿qué está pasando? ¿Qué es todo esto? Nadie habla de esto, de estas pérdidas que uno tiene, ¿no? Sobre todo cuando eso es un cambio de estar en una empresa a trabajar por tu cuenta. Y hasta que me, y yo me negaba, yo decía, no, no, sigo adelante con mi emprendimiento, no lo voy, o sea, no lo quería ver, no lo quería, tocar y me resistí. Fueron unos meses muy tortuosos, la verdad, hasta que decidí que, hasta primero lo pude nombrar y después decidí, ok, va, es lo que toca. Y en ese momento que ya empecé a conectar con todas esas pérdidas, entonces fue cuando también pude empezar a conectar con las oportunidades, con lo que venía, reafirmarme el para qué de lo que estoy haciendo. Y cuando pude transitar por esa etapa, incluso puedo decirte que como que le metí un poco de turbo a mi, nueva profesión, ¿no? Porque fue como deshacerme de algo que me estaba pesando, que en el cuerpo se sentía pesado y me dio ligereza para seguir adelante. Muchas gracias por compartirnos cómo fue para ti, Adrix, porque ahorita nombras algo que es muy importante. Muchas personas a veces pueden decir, bueno, quizás sí, ¿no? Estoy viviendo un duelo porque estoy haciendo este cambio grande, pero a veces también vienen como muchos duelos. Es que no es nada más un duelo. Cuando hacemos una reinvención profesional, vienen un montón de duelos que luego no son tan evidentes porque se ven, entre comillas, chiquitos. Por ejemplo, ahorita el que decías, el duelo del poder o del estatus, ¿no? El duelo, por ejemplo, de las rutinas. La vida que nos da una rutina es nuestro trabajo. Y a veces hasta perder eso es importante y hasta puede generar confusión, ¿no? Y a veces no se sabe manejar bien el cambio de rutina. A veces el duelo por la pérdida o el cambio de un espacio físico, ¿no? Cambiar de dónde trabajábamos, la zona, la oficina, lo que había físicamente. A veces eso también representa un duelo. No se diga las relaciones que teníamos y lo cómodo que a veces son ya ciertas relaciones perder eso, ¿no? Ahora de pronto a veces en un nuevo trabajo, como tú decías, nadie me conoce, soy nueva, yo no conozco a nadie. O hay veces personas, sobre todo quienes hacen esta transición como tú, ¿no? De un mundo donde eres empleada y te acoge toda una empresa a de pronto estar tú sola en tu casa. Y esta sensación de aislamiento y de dónde está toda la gente, Y hay muchos duelos que se dan y nada más me gustaría decir que el duelo es el proceso, como tú decías, natural y automático que se da cada vez que hay un cambio importante en nuestra vida. Entonces, el duelo no es opcional. O sea, el duelo se va y se iba y se va a ir dando. Además, me gustaría decirlo, ¿no? O sea, a veces hay duelos que se van presentando hasta más adelante, que nos enfrentamos a otras situaciones. Entonces, este trabajo de duelo creo que es algo continuo. Y que sí hay que estar abiertas a el dolor, a la confusión, a la duda, a la culpa, al arrepentimiento, a mil cosas que surgen con el duelo, para que entonces también puedan surgir las cosas muy lindas que vienen, como el duelo también es ese espacio para capitalizar aprendizajes, es el espacio también para dar las gracias, es el espacio también para cobrar conciencia de que ya no me sirve de eso del pasado y poderlo soltar y ya no estarlo cargando. Yo muchas veces siento que cuando no elaboramos bien el duelo, seguimos viajando, pero con una mochila bien pesada, llena de cosas que luego ya ni nos sirven, pero que ahí las estamos cargando y esa mochila no nos permite ir al ritmo que deberíamos ir, nos genera dolores, somatizaciones. Entonces, a veces también siento que estar con el duelo estancado es como tengo un pie del pasado, una parte de mí está en el pasado, entonces no puedo estar yo 100% presente en lo nuevo porque siempre estoy como en el pasado. Entonces, también es como permitir cerrar bien para poder abrir y estar presente. Tú mencionabas algunas formas que me gustaría ahorita nombrar de cómo podemos darnos cuenta si estamos en duelo profesional. Entonces, tú decías primero pon atención al cuerpo, ¿no? Sí, el cuerpo del cuerpo nunca miente y siempre nos da, ¿no? Yo decía, por ejemplo, no, te entusiasma mucho lo que estás haciendo, pero el cuerpo, en el cuerpo no se, no hay el entusiasmo, no lo refleja. No hay energía, claro. No hay energía, ahí está, se siente pesado, es el duelo, es estamos cargando cosas que no hemos, que no hemos terminado de soltar y que ahí vienen y que pues para soltarlas hay que verlas. Entonces, el cuerpo efectivamente, ¿no? Tu nivel de energía, el cómo tienes estas ganas, ¿no? Tus estados de ánimo, qué emociones, el duelo, en el duelo hay mucha tristeza y a veces nos cuesta mucho reconocer la tristeza, pero la tristeza siempre es un llamado a la introspección. Entonces, el darte la oportunidad, pero si hay mucha tristeza, conecta, ahí hay un duelo, hay algo pendiente que toca, ¿no? Y el extrañamiento, cuando tú extrañas muchísimo, ¿no? Así de, ay, es que extraño mi comida con mis compañeros, extraño que a la hora de la comida iba yo al gimnasio que estaba junto. O sea, y eso también me gustaría mencionarlo, Ana, es que no puedes dimensionar a qué es lo que te vas a enfrentar en el duelo y no, y sobre todo hay importante que no le des una categoría así como, ah, estas son ni mi edades, ¿cómo me voy a estar preocupando? ¿cómo me voy a estar sintiendo mal por ellas? No, porque de verdad son estas pequeñas, pequeñas cosas, que es lo que hacían cuando, o sea, era tu mundo, y ahora ya no están, y pues por muy pequeñas que parezcan, también están teniendo un impacto. Entonces, ¿qué extrañas? ¿qué es lo que te gustaría seguir teniendo? Pues porque a lo mejor ahí hay procesos de duelo pendientes. Y ahorita que dices esta nostalgia, este extrañar, cuando mencionabas tristeza, también decir que es muy normal que eso coexista al mismo tiempo con entusiasmo, con sensación de libertad, con alivio. Hay muchas personas que dicen, ¿por qué? Si unos días me siento con la pila, la motivación, y otros días no, normal, ¿no? O sea, saber que pueden, y de hecho coexisten todas esas emociones, y es parte del proceso, ¿no? Eso de pronto surge la tristeza, pero como a veces no le damos el espacio, ¿no? La callamos tantito, y al rato vuelve a resurgir, ¿no? Entonces también el duelo es la invitación a, deja que eso salga, para que ya salga de una vez, ¿no? Y entonces te deje ir ahora sí, como a todo motor hacia adelante. Yo mencionaste algo que se me hace bien interesante, síndrome del impostor, la impostora. Yo creo que muchas personas no se dan cuenta que una de las raíces del síndrome del impostor puede ser un duelo atorado. Sí, exacto. O sea, que como no he terminado de cerrar eso, entra ahí mucho la duda, ¿no? Me empieza a generar mucha confusión. Creo que como estoy sintiendo estas emociones desagradables, es un indicador de que no es por aquí, entonces ya me tengo que regresar. Entonces, sí, o sea, como que importante ver todos esos signos que nos pueden estar hablando de que quizá estamos en duelo, y primero me gustaría decir que hay que normalizarlo, y segundo hay que atenderlo. Por supuesto. Resuelve solito. Sí, por supuesto, y además, fíjate, es muy curioso porque, por ejemplo, lo que a mí me sucedió y que luego observo es que uno decide hacer un cambio porque ya vive en piloto automático, ¿no? Ya no estás conectada con lo que está sucediendo, y cuando viene el duelo, uf, de repente empiezas a sentir, a sentir, y entonces eso es un cambio brusco, ¿no? Y entonces como que no, también es una oportunidad para volver a conectar contigo, ¿no? Con tus emociones, con quien tú eres. Y ahorita que dices tú eres, pues al final lo más potente y también lo que asusta más de un duelo, es que invita a este proceso de reinventar nuestra identidad como una misma fase, ¿no? del proceso que tú facilitas, entonces eso también asusta mucho, ¿no? El de pronto decir, ya no sé quién soy, ya no sé cómo presentarme ante el mundo, ahora que digo, soy contadora, no, que me digan maestra, licenciada, o qué demonios, o sea, muchas cosas, por ejemplo, con la identidad, yo lo veo hasta en la forma de vestirnos, cada profesión, ¿no? Tiene una forma de vestirnos, si a veces dices, oh, tengo un clóset lleno de esto y ahora ya no lo uso, pero ahora qué uso, como todo ese proceso, el recibir como otras personas, ¿no? Cuando les estamos hablando de esto, los comentarios que vienen, todo este proceso de volvernos a acomodar, creo que ese es como el corazón del duelo profesional y que por eso también puede ser tan, tan, tan movedor. Pues ya saben, comunidad, ya les he platicado aquí antes en el podcast, que si ustedes se identifican en duelo profesional, pues tengo un taller justo para eso, ¿no? Que se llama duelo profesional, es totalmente online, son ocho semanas en las que no es teórico, es práctico, vamos a hacer la transición del duelo, les voy a dar todas las herramientas. El próximo grupo comienza el primero de noviembre del 2022, si están escuchando este episodio en otro momento, vayan a la página psicoalimentación.com para obtener las fechas actualizadas. Y bueno, mi Adrix, podríamos estar horas o al menos yo hablando de duelo, pero vamos a avanzar para conocer todo tu proceso a la fase 3. ¿En qué consiste? La tercera fase es preparar el camino y esto muchas personas se lo saltan porque es como de, ah, ya me voy a reinventar y se avientan, ¿no? Y en esta fase de preparar el camino, esto es donde hay que trabajar en todas estas creencias que traemos, que a veces ni siquiera sabemos que traemos, pero que ahí están y que van a ser la diferencia entre el que camino de reinvención sea tortuoso o gozoso. No, ya estuvimos hablando incluso de algunas creencias, ¿no? Como este, pues antes decíamos que este, que escoger una profesión era para toda la vida y hasta que me jubile ya veo si hago otra, ¿no? O una que es la quizá la crucial en este periodo es la identidad. Desafortunadamente nos hemos comprado que la identidad de lo que yo hago es lo que yo soy y eso no es cierto. Entonces, ese trabajo de decirte, de descientificarte, de yo no soy lo que hago, es solo una faceta más dentro de mi vida, es algo bastante fuerte que igual, o sea, si no te trabajas, pues ahí le estás dando vueltas porque no, yo era, no, pues ya no soy, ¿y ahora quién soy? ¿no? Entras, puedes entrar hasta una crisis existencial. Qué profundo, también hace un ratito que te escuchaba, cómo a veces los títulos pesan tanto, ¿no? A veces los títulos nos dieron estatus y nos abrieron posibilidades, pero si nos aferramos al título y como tú dices, lo convertimos en nuestra identidad, empiezan a pesar muchísimo y a bloquearnos ver otras opciones, o como tú dices, o hacer el camino mucho más pesado. Sí, y en esta fase que te estoy comentando también, Ana, otra cosa que es crucial trabajar es el mito de la pasión. Desafortunadamente es un mito ahí que en redes sociales, uf, cómo lo han explotado de, encuentra tu profesión y no tendrás que trabajar un día más en tu vida. No, señores, sí, vamos a tener que trabajar siempre, ¿no? Claro, es una gran diferencia dedicarte a lo que te gusta. A mí más que hablar de la profesión, de la pasión, porque además la pasión es como de, como una cosa mágica. Un día me voy a encontrar esta nueva pasión y mi mundo, bueno, voy a trabajar en lo que quiero, me voy a hacer rica, famosa y, ¿no? Como por arte de magia, como si estuvieras en una película de Hollywood y no es cierto. A mí me gusta invitarlos más que pensar en encontrar una pasión, en encontrar tu vocación. Realmente, ¿qué es lo que a ti te gusta? Y a veces es encontrar qué es lo que a ti te gusta y ver en qué presentación lo vas a desarrollar, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, desde pequeña siempre me escuchó, me gustó escuchar a la gente y ayudarle a resolver sus problemas. Y eso ahora lo hago a través del coaching. Lo puedo haber hecho a través de otras cosas, pero hoy lo estoy haciendo a través del coaching. Oye, esto que hablas de la pasión, también siento que se parece mucho hasta incluso al amor romántico, ¿no? Esta idea de que va a cambiar toda la vida, todo se te va a arreglar. Y también esta idea muy dañina de que existe una pasión, ¿no? Como cuando encuentres a tu príncipe azul, etcétera, y solamente tienes una media naranja y el amor de tu vida. Y creo que también es quitarle, ¿no? Como desidealizar tanto esta idea. Y también decir, puedo tener muchas. O sea, no es como que hay muchas cosas que me pueden gustar. Mis gustos van a cambiar. Y más bien me gusta esto que dices, Conectar con una vocación, algo más profundo. Y saber que esa vocación se puede expresar de mil maneras. Y que de hecho es natural que cambie la forma en la que vamos expresando esa vocación. Potentísimo. Sin duda alguna, ¿no? Y tú no sabes la cantidad de correos que yo recibo de personas que me dicen, es que mira, nada más estoy esperando encontrar mi pasión para reinventarme, para hacer el cambio. No. Y además esperan como una lámpara que va a aparecer a mitad de la calle y guau, cambia. Y eso no, eso rara vez sucede. ¿Cuál es la fase cuatro? La fase cuatro es sostener el proceso. Porque mira, por más motivación y ganas que tengas de reinventarte, por más que te encante lo que estás haciendo, van a venir retos. Y retos fuertes, ¿no? Retos. Y es necesario contar con las herramientas que te permitan sostener el proceso. Porque ya lo hablamos hace ratito. La mente, para la mente es más fácil regresar a lo conocido aunque ya no te guste, ¿no? Entonces hay que trabajar en ciertos hábitos para que cuando la motivación desaparezca, puedas seguir construyendo tu reinvención profesional. Hábitos que incluso te permitan encontrar, ¿no? Muchas personas también se quedan atoradas porque no saben a qué se quieren dedicar. Entonces, también desarrollar los hábitos para encontrar esta nueva profesión a la que te quieres dedicar o cómo hacer una nueva, cómo dedicarte sobre lo mismo, pero de una manera distinta. Encontrar también aliados que te permitan sostener el proceso. Porque ya vimos que allá afuera hay todavía muchas voces que hablan que alguien que está cambiando de profesión a más edad, ¿no? Que inestable. Esta persona no sabe lo que quiere. Ya le llegó la crisis de los 40, ¿no? Y ya está haciendo tonterías. Entonces, para sostener el proceso vas a necesitar ciertas herramientas que te permitan sobre todo en los momentos que flaquees, que desees claudicar para poder seguir adelante. Qué importante esta fase porque lo que más me gusta es que parte de reconocer que como proceso va a tener sus altas y sus bajas y que va a haber momentos de reto. Y si ya lo sé desde un inicio, me puedo preparar para eso. Y también quitar la fantasía de que, ay, todo va a ser bonito porque estoy conectando con mi nueva vocación. O sea, decir, va a haber retos, vamos a prepararnos a ello. Y también porque como que la motivación y el estado de ánimo van cambiando, ¿no? Hay momentos en los que estamos como muy animados y sí, emoción y otros en los que no tanto. Y eso también está bien. Días en los que vemos todo negro, ¿no? Días en los que vemos un futuro hermoso. Entonces, saber que eso es parte y tener las herramientas para irlo afrontando. Sin duda. Sin duda porque te digo, no es este mito de, ay, va a ser todo miel sobrejuelas porque estoy conectada con una pasión. No es cierto. Habrá días en los que no quieras hacer nada. Habrá días en que digas mejor regreso a lo que estaba. Y entonces ahí es donde toca echar mano de estos elementos para poder salir adelante. Buenísimo. Fase cinco. La fase cinco es experimentar. Y esto viene un poco también unido de lo anterior porque a veces creemos, no, ya le di, ya sí, es esto y voy, ¿no? Y de repente dices, ay, no era, no, no era, no, pues me regreso a donde estaba. No, 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 toca experimentar, ir viendo, ir probando. A lo mejor me gusta esto, pero no, ya decidí, pero experimentar. Fíjate que una de las cosas que yo me ha tocado mucho trabajar con mis clientas es que dicen, es que ya lo pensé y no. Ajá, pero ¿qué hiciste para? Ya probaste, ya diste una clase, ya vendiste un pastel, ya sabes, ya te me, no, no, pero ya lo pensé y no. Pues no, es que si no experimentas, si no atraviesas por lo que esto significa, pues igual, ¿no? Te vas a quedar, ¿no? Y aquí hay que romper con la idea, es que va a ser la primera y va a pegar a la primera. No, hay que experimentar, porque incluso aunque esa sea nuestra nueva profesión, si sea, a lo mejor vas a tener que buscar por qué camino es el correcto o el que mejor te acomoda para poder ejercerla, ¿no? En mi caso me pasó, yo empecé como coach del gozo, entonces era como estaba muy, ¿no? Y la vida me fue llevando ahora por reinvención profesional, entonces hay que experimentar, hay que ir probando, no, y que cada nuevo intento no sea como un fracaso, como, ay, no, no sirvo tampoco para esto. Y la fase de experimentación además es muy interesante, porque ahí vas a descubrir que tienes más de un talento y más de una pasión, y además que te puedes dedicar a todas ellas, porque también otra de las ideas con las que crecimos era, no, yo solo soy esta, yo estoy en esta cajita, ¿no? Estoy en la cajita de contadora y no me puedo dedicar a otras cosas. Yo mucho tiempo ejercí como contadora y como coach, o sea, puedes ir ejerciendo diferentes. Ahora, además de coach, soy escritora, ¿no? Y eso lo descubrí experimentando, entonces así vas viendo y vas encontrándote con nuevas pasiones e intereses también para dedicarte a ello. Me gusta mucho la palabra experimentar, porque creo que nos invita a una exploración como curiosa y hasta más lúdica, ¿no? Como decir, vamos a experimentar, como dices, a veces somos muy deterministas de, ah, no, entonces ya escogí una cosa, tiene que ser esto, y es decir, como experimenta. Me encanta también porque es sacarnos de la mente, ¿no? Como que a veces nos quedamos con esta idea de que estamos haciendo el proceso, pero solamente lo estamos planeando y es como, no, a ver, órale, ya empieza, ¿no? real y la verdad es que hasta que no se experimentan no descubrimos muchas cosas. O sea, una cosa es la idea que tengo en mi mente y otra cosa es ya lo que estoy haciendo. Y sabes que ahorita que decías eso de aventarte, yo siempre digo que sobre todo la primera vez que hacemos algo, siempre hay que pensar que lo hacemos no tanto por obtener el resultado, sino por obtener información. Es como yo digo, como en las series, ¿no? Que siempre el primer capítulo es el piloto, es una prueba y en esa prueba se descubren muchas cosas y se hacen muchos cambios para lo que sigue en la serie, ¿no? Entonces creo que eso también le baja un poco de la carga de me tiene que salir a la primera, ¿no? Si no me salió, qué terrible, ¿no? Pase lo que pase con la primera, te da información que te sirve para el siguiente paso. Por supuesto que puedes poner al servicio de lo que es real, cuando realmente digas aquí es y esto es lo que quiero. Y además que te permite más adelante también quitarle el miedo a la reinvención, a decir, oye, ahí quedó en el cajoncito algo que a mí me gustaba hacer y que, bueno, puedo hacer en un futuro. ¿La fase 6? La fase 6 es crear una nueva identidad. Aquí es un tema muy complejo, ya lo hablamos, ha hablado en la primera parte de las fases de reinvención, porque estamos muy identificadas con nuestra profesión. Entonces, desidentificarte y crear una nueva identidad que nuevamente no es que te conviertas en otra persona. Cuando hablamos de identidad, estamos hablando de ciertos rasgos y características. Entonces, ir creando esta nueva identidad, esta nueva profesión te permite ir avanzando en el proceso. Y si no lo sabes, ¿cuáles son esos rasgos o esas características? Te puede ayudar muchísimo preguntarte qué hace alguien que ya lo hizo, ¿no? Si a lo mejor ahora quieres ser, quieres vivir de hacer pasteles, es ok. ¿Quién alguien que vive de hacer pasteles ya hizo? ¿Cuáles son? ¿Qué es su día a día? ¿Qué va haciendo todos los días para que tú vayas creando esa identidad? Y acabes de creértela y de concretar el proceso. ¿Qué potente? Porque también es como ir, o sea, la reinvención profesional, tú lo decías en el inicio, hay mucho enfoque en el hacer, pero también aterrizar a cómo el hacer siempre transforma al ser, ¿no? Sin duda, ya hablábamos que la reinvención trae una transformación, transformación personal, y esto tiene mucho que ver con la identidad, ¿no? Con crear esta parte de quien ahora eres. ¿Y las últimas fases, Adrix? Las últimas dos. La primera, la fase siete, es disfrutar el proceso. Y esta parte es muy importante porque, fíjate, pensemos en esta manera, lo que tú construyes desde el disfrute va a ser muy distinto a lo que tú construyas desde el dolor. Entonces, cuando hay disfrute, tu propio cuerpo se expande, ¿no? Piensa cuando te ríes, cómo se abren hasta los pulmones, ¿no? Cuando hay dolor, estás contraído, no te permites que entre algo nuevo. Entonces, hacerlo del proceso desde el disfrute, te permite incluso abrirte a nuevas posibilidades, a nuevas ideas que no habías visto y te permite que el proceso sea gozoso. Sí. Perdón, pero nada más, a veces se nos olvida disfrutar, ¿no? O sea, o de pronto lo tomamos con tanta seriedad, que no es que no la tenga, porque si es una decisión mayor de vida, sin duda hay muchas cosas en juego, pero qué bonito meterle, y bueno, tú le tenías que meter el ingreso, gozosamente, ajá. Así es, Ana, y fíjate que la última fase es prepararte para un nuevo ciclo de reinvención. Y esto, cuando yo se los presento a mis clientas que están en la primera, me dicen, ¿qué? Si todavía no termino la primera y tú, no, porque la primera es la difícil y la que cuesta trabajo, pero ya lo platicamos tú y yo, Ana, estamos en proceso de reinvención, y además, si vamos a vivir tantos años, ¿quién te dice que tienes que dedicarte a lo mismo, o no? Fíjate que las nuevas generaciones que te digo que ya vienen con otro chip, con otro set de información, ellos ya saben que al menos se van a tener que reinventar dos o tres veces en su vida, para profesiones que ni siquiera existen todavía, porque hay mucho, mucho, vienen cosas, vienen cosas nuevas, ¿no? Entonces, nosotros subirnos a este tren y decir, efectivamente, oye, ¿quién soy yo ya la edad que tengo? Pues no sé cómo voy a estar en diez años, ¿no? A mí cuando me preguntan, yo digo, yo soy coach por ahora, porque la verdad, es que aunque me guste, bueno, el día de mañana puedo girar, ¿no? Entonces, decir, ok, prepararte para este nuevo ciclo de reinvención, a lo que yo las invito es a ver cuáles son los aprendizajes, cuáles son las herramientas que me funcionaron, qué es información, mi app, que voy a poner, que voy a dejar ahí lista, para cuando venga una nueva reinvención. Qué bonito, es como cultivar una actitud de apertura ante la vida, ¿no? Y de decir, estoy abierta, ¿no? abierta a lo que pueda venir y cómo se va a ir transformando esto. Exactamente. Y eso además hace mucho más ligero el proceso, porque ya es como de, ay, te estás riendo. Sí, pues ya me toca. Adrix, a ver, yo sé que tú guías este proceso, tanto de forma individual como de forma grupal. Yo ya me emocioné ahorita de escucharlo, ¿no? O sea, y no sé cómo, o sea, ahorita comunidad que nos escuchen, pero cómo se siente diferente, ¿no? El primero, como tener la idea que a veces asusta y da mucho entusiasmo, pero cómo poner ese miedo y ese entusiasmo también ya dentro de un proceso emociona y tranquiliza también. Entonces, a ver, cuéntanos un poquito más de cómo se puede vivir este proceso. Pues mira, antes que nada me gustaría decirles que voy a tener el gusto de participar en el taller de duelo profesional de Ana, que ya platicamos que es una de las fases del proceso de reinvención y que, bueno, Ana aborda sobre todo sobre la parte vivencial, que ya decíamos, el duelo se vive, no se piensa, no se planea, se vive. Entonces, ahí voy a tener la fortuna de impartir una masterclass de reinvención profesional en las cuales les voy a, vamos a ahondar en estas ocho fases. Fases del proceso de reinvención. Y, bueno, ya también si quieren que trabajemos de forma y de forma grupal o individual, yo tengo un programa que se llama Diseña tu segundo aire profesional. Ahí acompaño a personas justamente que no tienen ni idea, solo tienen las ganas de que no han incluso tomado la decisión y que inscribirse a este taller que la parte, el grupal lo vamos a empezar en el mes de noviembre. Tomen la decisión y empiecen a actuar. ¿Dónde pueden encontrar mi información? Estoy en www.coachadrics.com. En Instagram también me encuentran como Coach Adri, o me pueden escribir a mi correo adrics, arroba coachadrics.com. Buenísimo. Ya saben que voy a dejar aquí todos los datos de contacto de Adri en las notas de este episodio. También ahorita que hablabas de tu proceso grupal, qué interesante vivirlo en grupal, ¿no? O sea, como que lo grupal y lo individual ambos tienen como sus riquezas, ¿no? Cosas diferentes que se trabajan, pero qué bonito porque creo que también algo que da mucho miedo es sentir que somos las únicas o los únicos, ¿no? O sea, soy la única loca que ya no se siente a gusto o que quiere cambiar y cómo le hago. Y cuando vemos que hay otras personas ahí, da también mucha tranquilidad y vamos aprendiendo del proceso de otros. Qué lindo. Por supuesto. Y además, ¿sabes qué? Empezamos a normalizar la conversación sobre reinventarte profesionalmente a cualquier edad. Como algo natural, algo como de ahora estás en este proceso perfecto, ¿no? Y además, como dices, también el que otras personas te escuchen en tu proceso, también te ayuda a que te den ideas, ¿no? Y que cada quien vaya contando de su propia experiencia. Ya sé que entonces vea, volteas y digas, ay, pues mira, aunque yo tengo esta edad, pues no soy la única. Hay otras personas que como yo lo están haciendo. Mi querida Adrix, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad que este es un temazo. O sea, creo que da para muchísimo. Y qué bonito saber que hay alguien que nos puede acompañar. Muchos nos aventamos nuestras reinvenciones profesionales, lo mejor que pudimos. Qué bonito podernos sentirnos sostenidas, acompañadas por alguien y además alguien que ha vivido ese proceso también. Muchas gracias, Ana. Yo feliz de compartir contigo y con tu comunidad y de hablar de este tema que me apasiona y del que cada vez encuentro afortunadamente más información. Y digo, exacto, compartamos también nuestras experiencias, porque eso no sabes quién puede estar escuchando y a quién también puedes ayudarle en el camino. Y pues ya sabes que está adicional cerrar este programa con la pregunta maestra. Cuéntanos Adrix, hoy en día, ¿de qué tiene hambre tu vida? Tiene hambre en mi vida de conocimiento, porque como estaba mencionando, afortunadamente he encontrado mucha literatura en países que van un poco más avanzados que nosotros, o porque su población ha envejecido antes que la nuestra, como por ejemplo en España o en países de Europa. Entonces tengo mucho conocimiento de leer, me estoy devorando muchos libros al respecto de reinvención, además es información que puedo compartir con mis clientes. Entonces tiene ahorita hambre de saber más, de saber más de este tema. Gracias, mi Adrix. Pues te mando un abrazo con mucho cariño y comunidad. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com